Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo por aquí, como ya sabéis, es finales de mes y toca productos terminados. Toca hacer balance de cada uno de los productos que hemos ido terminando a lo largo del mes anterior, así que si tenéis interés en conocer qué productos son aquellos que he terminado y lo que pienso sobre ellos, quedad y seguid viendo el vídeo. Ya os digo yo que este vídeo va a durar la misma eternidad, así que el que avisa no es traidor, cogeros algún snack, cafelito, patatitas, dulces, lo que queráis, porque comenzamos ya de ya. Vamos a empezar, bueno, voy a ir sacando, como ya sabéis, y os comento. Vale, por aquí me aparecen dos productitos de la línea de otoño de Mercadona, tanto el gel de baño como el esfoliante corporal. Ambos productos me han gustado, tengo todavía en uso la manteca corporal, ¿vale? Me encanta el aroma de esta línea, de verdad, apenas la sacó Mercadona yo me tiré a por ella de cabeza. Me recuerda mucho a una fragancia que tiene Rituals que me fascina, creo que es la Ritual of Sakura, algo así, ¿vale? Que es muy así de frutos rojos, de... no sé, con ese toque dulce y a la vez frutal, porque ya os digo que tiene frutos rojos, tiene, no sé, un montón de cositas así. Ya sabéis que yo para los aromas de escribirlo soy fatal, soy pésima. Y nada, me gusta lo que viene siendo el gel. Es cierto que es muy engorroso, ¿vale? Porque al apretar para echar en la esponja se nos escapa, se nos escurre, ya sabéis que con las manos mojadas todo es más difícil, pero es cremosito, no te reseca el cuerpo, limpia bien, así que súper bien, recomendado. Y el esfoliante que os voy a decir, me encanta, gránulo grueso, de mezcla de aceite, totalmente acabado, como veis, aroma rico, deja el cuerpo súper sedoso, a la vez que hidratado por la mezcla de aceite, así que una auténtica pasada. Por supuesto repetiría si no tuviera otros productos por utilizar. Vamos con este aceite capilar que es de la línea Glees de Svarkov. Me lo dio mi compañera porque es un aceite en crema y ella tiene el cuero cabelludo graso y el pelo un poquito más, pues eso, más normal que yo, no tan seco. Es nutrición intensa, yo lo he utilizado sobre todo para los días que me lavaba la cabeza y no utilizaba, por ejemplo, como una vez a la semana utilizo el aceite de coco, pues es cuando he utilizado este producto y sinceramente, bueno, me ha gustado, aunque tampoco he visto pues mayor beneficio, no sé. Ha sido en plan, vale, lo he gastado, lo he utilizado, pero ya está, no he notado mucho más, la verdad. A ver, más cositas, tengo por aquí unas toallitas que salieron en la Primor Box de Primor, es de la línea, de la marca Corindy Farm, perdón, bueno, contienen albebera, son frescas, la he utilizado básicamente para limpiarme swatches y así el maquillaje cuando me estaba maquillando y la verdad es que bien, fresquita, pues nada, toallitas al fin y al cabo, húmedas que me han durado poquito porque entonces pues no se me han secado, contiene 10 toallitas, es cierto que para demás llevarla en el bolso por si no hace falta por cualquier cosilla, pues están súper bien. Vale, por aquí sale una infusión que también vino en la Primor Box, no recuerdo de qué mes, es la jengibre y naranja de Yogi Tea, me encanta, me ha resultado muy suavita, no es para nada picante, que siempre el jengibre ya sabéis que tiende a picar, aunque lo dejé infusionar mucho tiempo sigue siendo suave, no tiene un sabor a naranja muy intenso, que también es de agradecer, y a mí el jengibre me funciona súper bien para el tema del asma, como ya sabéis soy asmática, si no lo sabéis, para los nuevos que os habéis venido a este canal, pues yo lo digo, soy asmática y el tema de tomar jengibre, que normalmente lo suelo tomar por la noche, me funciona de maravilla y me ha ido muy bien. Así que bueno, posiblemente sí que repita con esa infusión, me ha gustado. Pasamos a un producto de Yaya, que es esta cremita de manos, que también vino, si no recuerdo mal, en una Primor Box, creo que es la primera que tuve, la de enero, es la Moisturizing para piel muy seca, de Ucuba, creo que se llamaba, y contiene 5% de urea. La verdad, yo siempre suelo utilizar las cremas de manos por las noches, durante el día no utilizo crema de manos, y me ha ido muy bien, no me han resecado las manos, que hay otras que son tan ligeras, digamos, que no me hacen prácticamente nada. Esta nada que ver, me ha funcionado muy bien, me ha hidratado las manos, y es cierto que depende de la cantidad que te pusieras, hidrataba más o hidrataba menos, pero me ha funcionado bien, el olor me gustaba, era sutil, pero agradable, y así como a tipo algodón, no sé, tipo limpio, algo así, muy muy agradable. Un gel de baño que me ha encantado, que dejaba la piel, pues a lo mejor no hidratada, pero no la resecaba, que ya era bastante, la limpiaba bien, y olía de pura maravilla. Huele a frambuesa, como estáis viendo, es de Bavaria, y es de, de fresa no, de frambuesa, y menta dulce. No es un aroma, a pesar de ser dulce, no es empalagoso, es muy fresquito, y me ha encantado. Huele de verdad, de maravilla. Qué aroma más rico, más agradable. Y es un pedazo de bote de, de un litro, ¿vale? Creo que salía, no sé si a dos euros o cosas así, muy bien. Por aquí salen dos esponjitas, una es la de oriflén de microfibra, que ya os comenté en favoritos, que prácticamente ya la iba a tirar, y el otro día me estaba maquillando, y ya empezaron como las bolitas de esponja a aparecer por aquí, en la ojera, cuando me estaba aplicando el, el, el corrector, así que ya decidí jubilarla. Y de verdad, me ha hecho muy buen apaño, porque desde que la compré, me ha estado funcionando de maravilla, no he parado de utilizarla día tras día, era lavada y utilizada, y de verdad que ha tenido muy buen rendimiento. No puedo decir otra cosa, es suavita, no golpea, y muy bien. Al contrario que esta. Esta la compré en Primark, creo ya hace mucho tiempo, la dejé de utilizar en el cajón, y de verdad que se ha puesto totalmente dura. Una piedra comparado con esto, no tiene nada que ver. No sé si podéis escuchar, pero es que... Mirad con mi nudillo. Es que es una auténtica piedra, esto para ponértelo en la cara es, vamos, desechada, vamos, ligeramente. Paso a este acondicionador sin aclarado, con factor solar del año pasado, por el verano, que salió de la línea Monoi. Fijaos que todavía estaba por ahí rondando, le quedaba nada. Un culín, como veis, ahí queda un poquito de producto, pero es que ya no sale por el dispensador. Me guardaré este frasco, porque ya sabéis que los botes así me gustan mucho, para el tema agua, refrescar rizos, para peinarme y eso, así que este lo voy a guardar. Me encanta, en general, esta línea de Mercadona. Ya sabéis que tuvo mucho hate, mucho hype. Ya os digo, huele súper bien a flor de tiaré. A mí, personalmente, es que me ha encantado esta línea. Ya sabéis que este tipo de productos, pues son básicamente para proteger el pelo de los rayos solares. Y aparte, pues, si lo tiene un poquito reseco, le da ese extra de hidratación. A mí me encanta. Era bifásico. Y lo he terminado, pues, de mil amores, vamos. Por aquí sale el aloe vera de Naturco, que este es el envase antiguo. Ahora hay uno más delgadito, alargado y alto. Es un poquito más grande que este. Lo volveré a comprar, por supuesto, aloe vera puro, al 99%, como podéis ver. Contiene también en su fórmula ese aceite esencial de naranja. Huele a naranja súper bien. Me encanta. Y la verdad es que al llevar la naranja combinada con el aloe vera, de verdad, un auténtico placer utilizar este producto. Me ha gustado mucho. Refresca, aligera. Bueno, como os decía, aligera las texturas así oleosas, más aceitosas. Y la verdad es que me gusta mucho, tanto para detrás de la depilación, como para después de la exposición del sol, como para echarme, por ejemplo, de hidratante así en verano en el rostro, junto con un aceite, si quiero, por ejemplo, darle un extra de hidratación. Y con el aceite de jojoba me encantaba porque esa textura de aceite y el aloe vera pues era un placer. La verdad se absorbía mucho más fácil y me encantaba. Por supuesto que sí lo repondré cuando termine uno de pepino que ya os he enseñado seguramente antes de este vídeo. Más cositas. Hay un porrón de cosas por aquí. Vamos con mascarilla tipo Tissue. Tengo por aquí la Illumina Mask. Esta no la voy a volver a repetir, aparte de porque ya en Mercadona no la tienen. No sé, la sacaron y de buenas primeras la quitaron. No sé qué pasó. Contiene vitamina C y arbutina y realmente no me ha hecho nada. Era como una especie de cremita, no llegaba a ser fluido lo que es el líquido que lleva, de lo que va impregnada. Es así como más tipo loción, no tanto serum, ¿vale? Era mucho más cremosito y no me ha hecho absolutamente nada. Sin embargo, esta, como ya sabéis, la he utilizado en dos ocasiones. Es la de Love Nature de Oriflén revitalizante. Es así con vitamina C también, como veis. Contiene naranja y de verdad es para todo tipo de pieles. También contiene menta y a mí me encanta. Esta ya la he utilizado en muchísimas ocasiones. Os la recomiendo hasta el cansancio porque deja un glow en la piel. Deja la piel rellenita, hidratada, fresca, en fin. Me encanta. Deja esa luz que sale de tu piel y me encanta muchísimo. Menta no, lo que tiene es avena. Avena y naranja. Es que estoy viendo ahora el dibujito de la avena y digo, ¿eh? Así que, muy recomendado. Creo que ahora han retirado estas para poner otras. O creo que van a combinar las cuatro. No lo tengo claro. Ya os iré manteniendo informados. Pero hay dos nuevas de este formato. Ya que estamos con mascarilla, os saco por aquí estos parchecitos para el contorno de los ojos de Sephora que me han funcionado muy bien también. Son antifatiga y antiojeras, que no me salía la palabra. Son de granada, por lo tanto son antioxidantes. Y dejaban las zonas, ya os digo, este tipo de mascarilla y de cosas, lo que suelen hacer es hidratar un poquito más en profundidad. Al ser más fluida la fórmula, como que repulpan un poquito, dan más luminosidad, rellenan también un poquito, en fin. Pues eso es lo que me ha hecho esto. La verdad es que no he notado gran cosa. No sé si lo volvería a repetir, porque creo que no son muy baratos. No sé lo que cuestan. Ya os lo estaré buscando y poniendo en la caja de info. Pero posiblemente sí, no lo sé. Son de biocelulosa, así que, bueno, no están del todo mal. Por aquí sale otra caja de infusiones, que también me ha gustado mucho. Esta es de la línea Deluxe de Lidl. Es el té verde de frutos del bosque, frutos rojos, frutos del bosque. O sea que tiene la mezcla de frutos rojos con el té verde. Y es bio, me gusta, me ha gustado muchísimo. Sabía frutos rojos, tenía ese toque también como del té verde. La verdad es que yo por las noches, cuando suelo tomar este tipo de cosas. Ya veis que aquí... Ay, mira, pues quedaba... Ah, no. Es que he dejado esto para que veáis como viene... Huele a frutos rojos. Viene así, en bolsita, igual que la anterior. Y en monodosis. Y bueno, ya os digo que yo lo suelo tomar por la noche. Porque así para relajarme antes de dormir y desconectar un poquito, pues suelo tomarme eso mientras veo la tele, en fin. Todas estas cosas. Y me encantan. Y os recomiendo esas dos infusiones porque me han gustado mucho. La verdad es que sí. Ya que estamos con temas muestras, mascarillas, etc. Os muestro esto de aquí. Y es un acondicionador sin aclarado del Vive de la línea Dream Long. No me ha hecho gran cosa. Yo no he notado gran cosa de largura ni de que me hidratara demasiado las puntas. La verdad, lo he utilizado y un poco pues sin más. Pero este tipo de cosas me gusta porque no me deja el pelo mal. No me tengo que echar espuma ni cosas así para peinármelo. Directamente me pongo esto y lo dejo secar al aire y ya está. Y me va bien, la verdad es que sí. Es para pelos largos. Dice que reconstruye las puntas, que fortalece los largos. Y bueno, no he notado gran cosa, sinceramente. Además con esta muestra pues tampoco me ha dado para mucho. Quizá para un par de ocasiones. Vale, por aquí sale este factor solar que es de Nobeis de Oriflaine. Este lo ha utilizado también mi madre. Es el segundo que ella ha usado. Y me sigue repitiendo porque de hecho me ha encargado otro. Ella se lo bebe porque se lo echa también en los brazos y en la cara. Y le gusta, es fluidito. Dice que le va muy bien. Así que pues eso, le hidrata, le protege del sol. Y muy bien. Una pasta de dientes que me ha encantado, que volveré a repetir con los ojos cerrados, es esta de Oral-B. La 3D White Luxe Efecto Perla. La Efecto Perla, ¿vale? Nos ha encantado tanto a Javi como a mí. Javi me la pide a voces ahora porque tenemos otra pasta de dientes que no nos está gustando nada. Y echamos muchísimo de menos esta. Tiene como una especie de microgránulos. Pero muy, 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 muy microgránulos. Que no dañan para nada el esmalte de los dientes, ni nada de eso. Pero que lo que hacen es como que arrastrar muchísimo la suciedad. Y deja los dientes súper, súper blancos. La verdad es que la pasta de dientes que más blancos me ha dejado los dientes. Me encanta. Y por supuesto la volveré a repetir. Donde suelo ir a comprar la compra del mes está. Y por 2 o 3 euros merece muchísimo la pena, al menos probarla. De verdad. Una crema del cuerpo que también la ha gastado mi madre. Esta es la de Mil Canjones. Yo la tuve también. Concretamente la Amber Elegance. Esta tenía un aroma de leche y miel como suele ser la original. Pero con un toque más cítrico. A mí la verdad es que no me termina de convencer el aroma. Prefiero la Mil Canjones y original. Pero mi madre, como podéis ver, la ha rebañado. Mi madre es que el aroma de leche y miel no le gusta. Pero sin embargo, esta, esta sí la utiliza y sí le gusta. Sí, o sea, le viene bien. Pero ya os digo, tiene ese toque un poco más cítrico que la original. Ya sabéis que este tipo de cremas son ligeritas, hidratan bien. Dejan la piel fresca, hidratada, pero no pesada. Y aparte, concretamente la de Mil Canjones, tanto esta como la original, son aptas para las pieles atópicas. Así que nutren bastante profundo. Una cremita corporal que a mí me ha encantado, me ha fascinado. Y que me vino en una... Disfruta box, ¿vale? Que de hecho fue la única vez a la que estuve suscrita. Creo que estuve dos meses nada más. Una vez me salió un agua micelar de la chinata, creo que era. Y esta, esta vez que me salió esta crema corporal con ácido hialurónico. Tiene una textura no superfluida porque no llega a ser leche, pero sí textura gel, ¿vale? A la vez de ser gel, era así como también cremita, porque no llegaba a ser tan untuosa como una crema, pero sí era así como blanca. ¿Vale? Ahí podéis ver que la he rebañado porque me ha encantado. Y tenía un aroma como cítrico, así como a limón. Me encantaba, la verdad. Y luego daba mucho de sí con poquita cantidad que te pusiera. Dejaba la piel muy sedosita cuando se absorbía y de verdad que es una auténtica pasada. No me ha resultado pesada ni cansina a la hora de aplicarla y me ha encantado. Lo que no sé es dónde encontrarla porque la he estado buscando por Google y no la encuentro por ningún sitio. Esta era de la marca Tire la Caja. Pero bueno, lo voy a dejar abajo en la caja de información, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo y decirme si la conocéis y la habéis encontrado en algún lado o lo que sea, pues que me comentéis abajo en los comentarios, ¿vale? Más cositas. Tengo por aquí una cremita de día, de diadermin, que también me gustó mucho porque ayuda con el envejecimiento prematuro de la piel frente a los dispositivos con luz azul. Como por ejemplo las tablets móviles, ordenadores, portátiles, etc. Se trata de esta de diadermin que me vino, si no recuerdo mal, en una Yo Soy Venus. Ahí fue donde la conocí y de verdad me ha enamorado esta crema porque te hidrataba la piel suavemente. No era pesada, a pesar de que la textura era bastante tipo mantecosa, era más tipo manteca. De hecho, yo cuando la vi aquí en el envase, cuando lo tenía cerrado, dije, uh, uh, veremos a ver si no me va a resultar pesada pesada porque se veía como muy manteca, muy, como muy plasta, ¿no? Pero luego nada que ver, luego tú la extendías por la piel, se creaba como una especie de película, pero se absorbía al momento y aparte de hidratarte, no sé, te notaba la piel muy confortable y muy bien. A mí me ha encantado, la verdad. Ahora, desodorante, pues tenemos este que lo ha gastado Javi, que de hecho creo que tiene otro en uso. Lo suele ir bien casi todo y la verdad es que pues va variando, pero sobre todo el que más le gusta es el Sanex de la línea Men de Hombre. Ese le gusta mucho, este le ha funcionado bien, le ha protegido, no le ha decepcionado, por así decirlo. Este es tipo rolón, como ya sabéis, y muy bien. Ya sabéis que vamos variando. Yo también voy variando, pero de momento mis favoritos normalmente son los de Nivea. A mí Nivea me gusta muchísimo en cuanto a desodorantes y este personalmente me ha funcionado de lujo. Me ha hidratado la zona, me ha protegido muy bien durante todo el día. Vamos a ir terminando, que esto se ha cortado porque ya hemos llegado a los 20 minutos. Como os decía, estábamos hablando del desodorante de rolón de Nivea. Este concretamente es el protege y cuida 0% alcohol, ¿vale? Dice que es suave con tu piel y estoy de acuerdo porque ya os digo que me dejaba la zona hidratadita, suave, me protegía. Y yo solo lo utilizo una vez al día, solamente me lo pongo por la mañana y listo. Ya luego por la noche pues me ducho y no me echo desodorante, ¿vale? Yo solo por la mañana. Así que la verdad es que me va bien porque no me protege y con una sola vez que me lo aplique no hay problema. Ni me huele el sudor ni nada por el estilo, así que genial. Los de Nivea me encanta el aroma que tienen porque es que huelen a puro Nivea, al Nivea de toda la vida. A ver, por aquí tenemos esta protección solar, ¿vale? Que es de la línea Sun 360 de, ya os digo, de Oriflame. Esta es, digamos, la línea. Y este dejaba la piel hidratada pero a la vez luminosa, ¿vale? Protegía frente a rayos UVA y UVB. Aparte también tenía filtro antipolución, factor 30, no factor 50. Era un factor más bajito pero no me importa la verdad porque me iba bien también. No dejaba efecto blanquecino la piel, era lo que me gustaba. Pero sí que tenía cierta luminosidad y mira que yo soy más de protectores solares fluidos y más matificantes. Pero en esta ocasión me ha gustado porque me daba una luz en la piel que a la hora de maquillarte después dejaba una piel muy bonita. Y de verdad, este sí que me ha gustado. Sin embargo, el que tengo ahora va a ser que no porque te deja la piel luminosa pero grasa. Y este no es el caso. Así que este sí que lo recomiendo aunque creo que ahora hay otro distinto. Este ya creo que no se puede conseguir. Crema universal, no os digo nada más. Esta concretamente es la de Granada. Olía muy rico, ya sabéis que me encanta. La crema universal para todo, para los labios, para el contorno de ojos, para picaduras, para zonas resecas, para talones agrietados, para todo. Para durezas, para manchas, para marcas. Para mil cosas. Así que la recomiendo mogollón. Es como tipo bálsamo multiuso que sirve, ya os digo, para todo. A ver, más cosas. Maquillaje. Un polvo que me encanta, que os recomiendo y que por supuesto me cogeré en el formato original. Esta era una mini talla del calendario de adviento de Belle de hace tropecientos años. Es concretamente el Fresh Matte Pocket Powder de la línea hipoalergénica de Belle. Como veis lo he terminado enterito. Ya es que lo de los bordes no lo podía sacar ni con la brocha, pero como podéis ver está totalmente gastado. Era un polvo súper fino, que no te dejaba textura, que te sellaba sin matificar. Verificar, vamos, te dejaba la zona sellada todo el día, pero sin agregarle pesadez. Así que me gustaba muchísimo. Así me lo he terminado en cero coma. Vale, tenemos por aquí la crema de día de la línea antiedad, la Age Revive. De Optimals, de Oriflame. Esta crema ya os la saqué yo, que la gasté en un momento. Si no fue esta, fue la de noche, no recuerdo. Pero a mí me fue muy bien. También esta concretamente me la dio mi madre, que la gastó ella. Y nos gusta. Esta crema es textura blanquita, pero textura más tipo gel. Se absorbe bastante bien, bastante rápido. Te deja hidratada la piel, tiene factor de protección, creo. Sí, factor 15. Y muy cómoda la piel, hidratada, confortable. Vamos, súper bien. Al menos a nosotras, a mi madre y a mí nos gustan. Tenemos por aquí, ya os decía yo que de maquillaje me quedaba algo. Y es esto de aquí, que lo saqué en un producto no recomendado, que también os grabé. Se trata del delineador en rotulador Hype, o sea, Hiper Precise All Day, ¿vale? De Maybelline. Desde que me lo compré, yo no sé si es porque vino seco, pero el caso es que cuando yo lo compré, la punta estaba totalmente humedecida de producto. Pero ahora es que apenas lo pongo para hacer el trazo, Tengo que apretar mucho, dar muchas pasadas y nada. Ahora me ha dejado por mentirosa y sí que ha pigmentado. Pero ha pigmentado lo que es la parte de arriba. Sin embargo, la punta, no sé si os alcanzáis a ver ahí. Ya os digo que sí, que ahora me deja por mentirosa y sí. Pero mirad, si no hacemos presión... Así que yo ya he desistido, le he dado mil oportunidades y de verdad ya es que paso a él. Directamente nada, ya no sé si es porque el mío ha venido con defecto o no sé qué ha pasado, pero directamente yo ya desisto. Lo que os iba a enseñar antes es un shampoo en sólido, un shampoo en barra de Original Remedies de Garnier. Es el que estoy ya terminando. Ya os pongo la caja porque de verdad es que ya prácticamente está listo. Y este es el de jengibre, es revitalizante, me encanta cómo huele. Deja el pelo muy vivo, muy con brillito, algo de volumen y la verdad es que me gusta mucho. Es para cabello apagado, debilitado, da fuerza, da brillo, da volumen. A mí, ya veis, me encanta. Lo que pasa es que estoy utilizando también de primer lavado uno de L'Oreal y no me está gustando. Y lo estoy haciendo en combinación con este de segunda. Entonces, pues, hay, hay. Pero este me gusta mucho, este sí que lo recomiendo. Además, da para un montón de veces, cunde muchísimo. Ya sabéis que al ser en barra, da para muchos lavados. Venga, que ya estamos terminando. Ya nos quedan solo muestrecitas. Por aquí tengo esta que es una especie de ampolla, ¿vale? Pero me viene, es para reducir la apariencia del doble mentón y reafirmar. Esto es para el tema del cuello, ¿vale? Es, para mí es que si te aplicas la crema de noche, por ejemplo, o la de día, la zona del escote y el cuello te hace el mismo efecto. Yo esto lo veo una pérdida de tiempo. De hecho, tengo una de Mercadona de Silvela para el escote y el cuello, que es específica para eso. Y es que la tengo ahí muerta de risa, la empecé y me la he hecho cuando me acuerdo. Porque es que realmente lo veo una tontería, una pérdida de tiempo. Y con esta me pasa exactamente igual. De hecho, esta de alta gama es de la marca Hot Costume Beauty y es de alta perfumería, de alta cosmética. Y obviamente no me la voy a comprar porque es cara. Así que como lo veo una pérdida de tiempo, mejor desistimos. Un serum que sí me ha gustado, que creo que también es de alta gama, es el Tan Luxe Super Glow, que contiene ácido y alurónico. Este de aquí dejaba una luminosidad en la piel y un glow de verdad, que yo lo utilizaba por las noches. Y me miraba en el espejo poniéndomelo y yo decía, madre mía, qué piel. La verdad es que me ha gustado mucho, era muy fluidito, ya veis, es tipo cuenta gotas, es así como de gotero. Y me ha durado la vida. Hunde muchísimo, con dos gotitas que pusiéramos teníamos el rostro totalmente completo. Y de verdad que lo recomiendo mogollón. No sé si lo compraré, la verdad, pero en su composición contiene ácido y alurónico y además me ayudaba con las manchas, que era una pasada. El tema de marquitas de acné y todo eso, me las rebajaba muchísimo. De hecho notaba que poco a poco se iban como disimulando, como difuminando. Y si tenéis manchas o cosas así, creo que os puede ir muy bien. No sé cuánto sale el formato original, ya os digo, los dejaré abajo. Pero me gusta y me ha encantado. Otra cosa que me ha gustado es esta fragancia que es la Yes I Am de Cacharel. ¿Vale? Que es una muestrecita, pero me ha gustado mucho. Ya sabéis que yo no soy muy de... Pero me recuerda mucho a la... ¿Cómo se llamaba? A la Mor Amor. Me recuerda mucho la Yes I Am a esa. Supongo que al ser de la misma marca, pues todo va un poco... En... Vamos, que pega, vaya. Entonces yo qué sé. Pero no sé si me compraría la original. No sé, porque tengo mogollón de colonias por gastar. Y ya para finalizar, sí, creo que es el último producto. Y está guarrísimo. Es esta muestrecita de la base de maquillaje que ya os enseñé en el vídeo de probando maquillaje de Shein. En este caso es la luminosa. Me gustó mucho esta base de maquillaje, la verdad. No me esperaba que fuera así. Tenía una cobertura de ligera media. Más en media, modulándola. Un acabado luminoso, pero no luminoso pollo frito, sino luminoso natural. Luminoso bonito. Y la verdad es que sí que me gustó. El acabado era muy bonito. La piel la dejaba preciosa. Y bueno, quizá me resecaba un poquito. Tenía que prepararla bien. Pero sí que me gustó. No sé si hasta el punto de comprarme el envase original, que ya sabéis, es de cristal. Pero no sé. No está mal, la verdad. Me ha gustado, he disfrutado la muestra. Y no sé, de aquí a un futuro ya veremos si me hago con ella o no. Y ya os digo, esto sería todo por el vídeo de productos terminados de marzo. A ver qué nos depara abril. Ya tengo muchos productos a punto de terminarse también, así que pronto estaré llenando la caja de nuevo. Espero que no sea pesado este vídeo porque he gastado muchísimos productos y se va a hacer un tanto largo. Así que no me enrollo más. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por estar ahí detrás. Muchas gracias a aquellos que venís nuevos, que os habéis agregado a esta gran familia. Un besazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo muy pronto. ¡Chau!